Sonido ¿Cómo puedes servirte con mi vida, mi Señor? ¿Quién es lo que más quiero? Jesús, tú eres mi Rey Gobierna tú, mi vida, con gloria y con poder Yo me gozo solo en ti, mi alegría eres tú La tristeza para mí, ya no existe en mi ser Yo me gozo solo en ti, mi alegría eres tú La tristeza para mí, ya no existe en mi ser ¿Cómo no he de alabarte, bendito Salvador? ¿Cómo puedes servirte con mi vida, mi Señor? ¿Quién es lo que más quiero? Jesús, tú eres mi Rey Gobierna tú, mi vida, con gloria y con poder Yo me gozo solo en ti, mi alegría eres tú Mi tristeza para mí, ya no existe en mi ser Yo me gozo solo en ti, mi alegría eres tú La tristeza para mí, ya no existe en mi ser Yo me gozo solo en ti, mi alegría eres tú La tristeza para mí, ya no existe en mi ser Yo me gozo solo en ti, mi alegría eres tú La tristeza para mí, ya no existe en mi ser Yo me gozo solo en ti, mi alegría eres tú Yo me gozo solo en ti, mi alegría eres tú La tristeza para mí, ya no existe en mi ser